PENAL PARA ARGENTINA Y UNO MIRA Y LE VA A PEGAR MESI IR A LEO VA MESI IR A LEO CONTRA LIVACOVY MESI GOOOOOOOL 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 ARGENTINO ARGENTINO DE MI CORAZÓN ARGENTINO ARGENTINO DE MI VIDA ARGENTINA DE MI VIDA LEO DE PERAL LE ROMPE EL ARCO A LIVACOVY QUE ERA BRAVO CON LOS NÚMEROS A FAVOR LEO LE ROMPE LEYENDA 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 MOSTRO GENIO FIGURA VAMOS ARGENTINA DE MI CORAZÓN ARGENTINA 1 CRUACIA CERO VAMOS ARGENTINA DE MI VIDA ARGENTINA 1 CRUACIA CERO LA LEYENDA LEO MESI ARGENTINA 1 Y ADENTRO VAMOS EL MÁXIMO GOLEADOR EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES PARA ARGENTINA SE LLAMA LEO MESI SONREÍ FENÓMENO VAMOS LEO VIEJO NOMÁS LEYENDA EN NUESTRA LEYENDA LEO MESI VAMOS ARGENTINA ARGENTINA 1 CRUACIA CERO UN PARTIDO CERRADO DURO A DIENTES APRETADOS SEÑORAS Y SEÑORES LO GANA ARGENTINA 1 CERO LO GANA ARGENTINA 1 CERO GOL DE MESI DE PENAL SE HAÍA ALGUNA DUDAS COMO ESTABA LE ROMPE EL ARCO CASI ROMPE LA RED LO GANA ARGENTINA DE MI VIDA ESPERO PASA LICH LO HACEN CORTITO VAN A METER AL CENTRO SE DEVÍA LA PELOTA LA TIENEN QUE SACAR AHORA RÁPIDO PARA LA CONTRA ARGENTINA VA LEO LA TIRA MESI SIGA 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 VA JULIAN CONTRA TODOS VA A SEVANTE TAMBIÉN NAVOL MOLINA VA JULIAN VA JULIAN ENCARÓ LE TUDO REBOTE SIN JULIAN DESTÁ GOOOOOOOL 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 ARGENTINO 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 DE JULIAN DE JULIAN GUAPO VALENTE JULIAN GUAPO CUANTO CORRIÓ ESTA BESTIA CUANTO CORRIÓ ESTE ANIMAL POR DIOS ARGENTINA 2 ARGENTINA 2 CRUACIA 0 39 MINUTOS VAMOS ARGENTINA DE MI VIDA JULIAN VIEJORO MAS ARAÑA ARAÑA VOLÓ 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 VAMOS JULIAN VAMOS ARGENTINA ARGENTINA 2 a 0 MIREN LO QUE CORRIÓ LA BESTIA LO GANA ARGENTINO 2 a 0 QUE GOLOSO DIOS VAMOS UNA JUGADA DE GOL PARA CRUACIA UN CONTRAATAQUE LA TOCA MESI CLAVE MOLINA CORRIENDO LLEVÁNDOSE LA MARCA SEÑORAS Y SEÑORES QUE LOCURA QUE HERMOSO SER HINCHA LA SELECCIÓN QUE COSA MÁS HERMOSA QUE EMOCIONANTE QUE EMOCIONANTE POR DIOS GANA ARGENTINO 2 a 0 AGUANTADO LA PELOTA JULIAN VA LEO VA MESI ACELERÓ LE GANA BARDIOL ESPERA JULIAN VA LEO VA LA FIGUERA VA LE LEZENDA VA LEO VA LEO QUE BUENA SIGUE LEO PARA EL TORCERO TRAGRA GOOOOOOOL 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 ARGENTINO DE MI CORAZÓN GOL DE JULIAN ÁLVARES PERO LE HIZO TODA LEO LO HIZO LA ALICENDA LE HIZO LEO MESI SEÑORAS Y SEÑORES SEÑORAS Y SEÑORES ACARICIAMOS EL ÚLTIMO PARTIDO DE LA COPA DEL MUNDO EN EL MINUTO 24 UNA CORRIDA GENIAL DE LEO MESI EL PAS Y LA PAUSA PARA JULIAN Y ESTO SE ESTÁ TERMINANDO ARGENTINA METE EL TERCERO VAMOS ARGENTINA DE MI VIDA ARGENTINA 3 GRACIA CERO ESTAMOS CERQUITO UN PASITO UN PASITO UN PASITO UN PASITO Y VAMOS ARGENTINA VAMOS Y VAMOS ARGENTINA VAMOS A UN PASITO DE LLEGAR EL ÚLTIMO PARTIDO EL ÚLTIMO PARTIDO VAMOS ARGENTINA ARGENTINA 3 GRACIA CERO GRACIA CERO LEYENDA TE QUIERO LEO TE QUIERO TE AMO EL REY DEL ENGAÑO EL PARTIDO QUE NECESITaba ARGENTINA SIN A LA ÚLTIMA ANARCO DE LOBRE Y SE VA A TERMINAR REMATE ANARCO Y SE VA A TERMINAR SEÑORAS Y SEÑORES ESTAMOS EN LA FINAL DEL MUNDO ESTAMOS EN LA FINAL DEL MUNDO SEÑORAS Y SEÑORES EL DOMINGO LA FINAL DEL MUNDO CONTRA MARRECO CONTRA FRANCIA PERO ESTAMOS EN LA FINAL DEL MUNDO GRACIA ARGENTINA DE MI CORAZÓN DE MI VIDA GRACIA A DIOS PERSONALMENTE INALVIDABLES VAMOS ARGENTINA ESTAMOS EN LA FINAL NO SE PUEDE CREER GRACIAS MESI QUE MERECE TODO Y MÁS TAMBIÉN CONECAR TODOS A ESTOS AÑOS VAMOS ARGENTINA DE MI VIDA EL DOMINGO EN LA FINAL AL MEDIA DÍA DE LA ARGENTINA A LAS 6 A CRIB de DOCA BUSCANDO EL TÍTULO PERO YA ESTÁ YA ESTÁ QUE VENGA LO QUE VIGA YA ESTÁ VAMOS ARGENTINA TODAVÍA VAMOS A ESTOS AÑOS Gracias.